Música Es el gaucho llanero argentino, eterno jinete de las pampas América, América, continente del futuro América, América, sus fronteras se dilatan por Aras del Canadá, Chile y el Mar de la Plata América, América, continente del futuro América, América, sus fronteras se dilatan por Aras del Canadá, Chile y el Mar de la Plata Por Aras del Canadá, Chile y el Mar de la Plata Música Las llanuras gringas canadienses, Guatemala, México y Honduras Son la muestra de tanta hermosura, que florece en todo el continente Y brillando como una mañana, donde el sol y el mar muy juntos viven En el marco hermoso del Caribe, se encuentra la perlita cubana América, América, continente del futuro América, América, tus fronteras se dilatan por Aras del Canadá, Chile y el Mar de la Plata América, América, continente del futuro América, América, tus fronteras se dilatan por Aras del Canadá, Chile y el Mar de la Plata Por Aras del Canadá, Chile y el Mar de la Plata Un arroz, orquídeo, una azucena Una selva, un lago, una montaña Una gran riqueza en las entrañas Como un cielo azul que se da pena Como sinfonía que se cuela En las cuerdas del cuatro y el arpa Como voces que en los ríos cantan Así es mi gran patria Venezuela América, América, continente del futuro América, América, tus fronteras se dilatan por Aras del Canadá, Chile y el Mar de la Plata América, América, continente del futuro América, América, tus fronteras se dilatan por Aras del Canadá, Chile y el Mar de la Plata Por Aras del Canadá, Chile y el Mar de la Plata América América Áras del Canadá, Chile y el Mar de la Plata